Buenas noches amigos, todas las personas que estén viendo este video, digo buenas noches porque ahorita donde estoy yo, donde estoy grabando son las 9.50 de la noche, por eso les digo buenas noches, repito, los que no me conozcan y digo los que no me conozcan porque como este es un tema posiblemente viral, puede que sea el primer video de mi canal que estás viendo, yo soy Aigo YoDestroys y me dedico ahora sí que pues a investigar el fenómeno paranormal desde un punto de vista científico y racional, hace poco tiempo la youtuber Kaeli subió un video donde afirma haber visto un ovni, ella pasa el video primero hace una pequeña broma donde su mamá mueve un platillo volador inventado, fabricado por ella y después ya pasa al ovni y de hecho es un video bastante impactante, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes por el hecho de que ha sido o fue Kaeli la que subió el video, o sea sin meterme en polémicas ni nada posiblemente digan que es marketing, que es falso, pero realmente yo no considero que ese video sea falso entonces rápidamente vamos a analizarlo por varios, varios puntos y vamos descartando de una vez, o sea, de una vez vamos descartando los argumentos falsos los silogismos falsos, las digamos, las falacias, vamos descartándolas de una vez para que no se preste a malos entendidos y para que después no se llene en la caja de comentarios pues con este tipo de argumentos, entonces rápidamente el hecho de que no sepamos qué es, no significa que es una nave extraterrestre eso es falacia por ignorancia, descartado, hasta ahorita, antes de analizarlo no sabemos qué es, por ende es un ovni, objeto volador no identificado porque tú estabas volando, es un ovni, pero ovni no es sinónimo de nave extraterrestre entonces eso por favor, descartado falacia ad baculum, no quiero que después lleguen aquí los trolls, los haters los entusiastas del fenómeno ovni a poner amenazitas aquí abajo porque no les pareció lo que dije, si es que no les parece lo que dije eso es falacia ad baculum, el hecho de que tú amenaces a alguien no significa que tú estás correcto falacia ad populum es un poco como la anterior si muchas personas creen que este video es una prueba de una nave espacial no significa que sea correcto falacia ad populum no significa que sea correcto por el hecho de que muchas personas dicen que eso es una nave espacial síndrome del verdadero creyente, por favor de una vez lo descartamos qué es el síndrome del verdadero creyente cuando una persona a fuerza cree en algo sobrenatural a pesar de que ya se demostró que es totalmente falso si aquí se llega a demostrar que el video es cualquier cosa de la tierra que no sea extraterrestre entonces por favor no quiero que vengan con síndromes del verdadero creyente otra cosa es el sesgo de confirmación ¿qué es el sesgo de confirmación? cuando tú tienes una teoría que favorece tu creencia entonces la apoyas más aquí vamos a ser neutrales ni los idiotas que creen en todo ni los idiotas que no creen en nada aquí vamos punto medio, punto científico, punto de la verdad falacias fractales amigos también de una vez descartadísimas ¿qué son las falacias fractales? cuando una persona empieza a hablar y cada cosa, cada argumento que da está mal digamos que yo te empiezo a decir sí mira, 2 más 2 es igual a 5 porque el 5 si lo divides a ciertos puntos en la curvatura es más o menos de 490 grados y eso si lo conjugas o sea con el movimiento espejo de cualquier tangente numérica significa que el 2 al ponerlo reflejado en el espejo crea una curvatura temporal cuántica y por eso 2 más 2 es 5 cuando alguien te da una explicación así tú no puedes discutir con esa persona porque cada punto que dijo está tan mal que tendrías que ir desmenuzando punto por punto y te tomaría muchísimo tiempo entonces ese tipo de cosas también descartadas por favor y finalmente el argumento que hasta lo voy a dejar aquí todo el tiempo para que les quede bien claro que está descartado desde ahorita es el argumento sería hipócrita pensar que somos los únicos seres vivos en el universo eso no tiene nada que ver no estamos discutiendo si hay vida en otros planetas estamos discutiendo qué es esa cosa que se ve en el video de Kaeri ok vamos a poner un ejemplo y lo vamos a trasladar a la vida real supongamos que tú vives en un departamento con la mitad de las mujeres guapísimas la mitad fea y un día tocan a tu puerta si tú utilizas ese argumento el de sería muy hipócrita pensar y bla 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 entonces podrías decir que es una mujer guapísima ¿por qué? pues porque hay mujeres guapísimas por de vecinas en tu departamento ok cuando no sabes si es una guapa una fea o alguien totalmente ajeno ok entonces por favor eso se queda aquí lo vamos a dejar aquí todo el video para que de una vez quede clarísimo que ese argumento es el peor de todos y no se acepta ya les dije por qué bien ahora después de estos puntos aclarados vamos a analizar el video en pantalla están viendo ustedes la foto o más bien una toma de la parte del video donde se ve el ovni en la descripción les voy a dejar el video no lo puedo poner aquí por alguna notificación de copyright pero ustedes lo pueden ver aquí en la caja de comentarios le dan click y se van les digo primero que a él ya hace una broma con un ovni falso y después ya pasa el verdadero ovni ¿por qué estoy diciendo verdadero ovni? porque efectivamente es un ovni como dije al principio objeto volador no identificado ovni repito no es sinónimo de nave extraterrestre lo que no puede ser después de analizar el video o sea tú cuando lo ves por primera vez te das cuenta o más bien piensas que es un avión aunque las luces no coincidan con las de los aviones como está todo derechito dices bueno pues a lo mejor es un avión a lo mejor está pasando un fenómeno atmosférico no sé cualquier cosa así por más loca que parezca no puedes aventurarte a decir que es una nave espacial tienes que ir primero descartando lo más lógico es como si a ti te duele la cabeza no vas luego luego a decir que tienes un tumor terminal o sea primero vas descartando que es un simple dolor de cabeza que te pegaste a lo mejor es gripe y así entonces primero tú posiblemente dices bueno pues a lo mejor es un avión pero hay un punto clave en este video que es cuando una parte de las luces se mueven no se mueven todas todas las luces una parte específica de las luces es la que se mueve unas lucecitas cambian de lugar y tú dices bueno pues que avión puede hacer eso ningún ningún después la formación de las de las luces te hace ver que está como en una forma de V de V de vaca y pues tampoco entonces un avión descartado no es un avión ¿qué más puede estar en el aire? pues algún pájaro evidentemente no es un pájaro entonces tiene que ser algo creado artificialmente ojo cuando digo algo creado artificialmente podría ser tanto una nave humana como una nave extraterrestre un punto bastante clave en esto es que los aviones cuando están en el aire no se basan en las lucecitas para coordinar donde están sino en todos los dispositivos que ellos tienen con la ayuda de ellos ya se saben posicionar en coordenadas donde están y ya cuando van a aterrizar es cuando se fijan o se que utilizan la vista entonces yo me pregunto ¿por qué una nave extraterrestre tendría que tendría que usar lucecitas? ese es el primer puntito raro que yo siempre he tenido sobre los ovnis ahora podría ser que no fuese una nave sino que fueran varias como se ve en el video serían naves muy muy chiquitas por ende estaría descartado puedes decir que es algo que se ve muy muy lejos pero bueno el ojo humano aunque sea de noche tiene la perspectiva de la profundidad de qué tan cerca o qué tan lejos está por ejemplo si tú ves un avión así muy 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 chiquito la profundidad sabes que está muy lejos si lo ves más grande está más cerca así entonces por ende nuestra visión y aparte está grabado con una cámara de buena resolución pues sabemos que no está tan lejos entonces no podrían ser muchas naves pequeñas es un solo objeto ¿qué otras cosas hay que se puedan subir así en la noche y y tengan esas lucecitas? pues los drones los drones que ahorita están de moda hay de todo tipo y a diferencia de lo que muchas personas creen los drones pueden elevarse kilómetros kilómetros en el cielo a pesar de que algunos entusiastas del fenómeno ovni dicen que los drones nada más se elevan unos 100 metros ¿por qué? pues porque así justifican que los drones que a veces se ven arriba que parecen naves espaciales pues no son drones porque según ellos los drones no pueden subir más de 100 200 metros los drones pueden googlearlo ustedes pueden subir varios kilómetros incluso ya ha habido problemas con algunas aerolíneas que temen que algún drone vaya a chocar con un avión entonces están viendo cómo controlar más el tráfico aéreo de los drones un drone tampoco se podría comportar de esa manera en cuanto al intercambio de lucecitas estuve checando varios varios modelos de drones que tienen este que existen ahorita en el mercado y realmente ninguno fue no es un drone tampoco entonces descartamos que sea un avión descartamos que sea un drone disculpe que les hable en voz en off amigos porque ahorita que estaba editando el video cuando digo la parte de los drones y yo descarto que es un drone mi argumento es como lo pudieron escuchar ahí que las luces como que se intercambian llega un momento en el que las dos luces como que cambian de lugar y se ve claramente el intercambio pues bien me quedó una pequeña duda en esa parte así que volví a checar el video y me doy cuenta de que jamás jamás hay un intercambio jamás hay un intercambio de esas luces lo que pasa es que el movimiento de la mano de Kaeli crea un efecto de que las luces se intercambiaron de lugar pero después de analizarlo detenidamente las luces jamás jamás se cambian de lugar o sea pareciera que se mueven aunque después de analizarlo ya por enésima vez te das cuenta de que es más más bien el movimiento de la cámara lo que aparenta que se mueven que se mueven realmente estas luces y por ende no digo que sea un dron pero ya no lo puedo descartar ya no puedo descartar que eso pudiese haber sido un dron continuamos de hecho yo poco a poco decía oye este por más fantasioso que se vea esto se está viendo se ve que no está editado inclusive no creo no creo que te puedas poner en contacto con Kael y decirle que en donde lo grabaste o ese tipo de cosas porque o sea por ejemplo no sabemos en donde se grabó este video si tuvieramos la posibilidad de contar con más testigos tuviéramos la posibilidad de contactar con Kael que nos dijera en qué parte podríamos ver si no fue alguna luz por ejemplo de los cerros que igual es muy muy difícil para mí no es tampoco una de esas luces que están en los cerros yo personalmente poco a poco cuando te empiezas a quedar sin posibilidades pues es cuando entonces te pones a pensar en que podría ser algún otro tipo de fenómeno yo lo llegué a pensar así soy honesto que no tengo posibilidad obviamente nunca voy a decir que es una nave extraterrestre porque eso que les quede bien claro ustedes entusiastas del fenómeno ovni si no se puede agarrar esa cosa solo se pueden hacer hipótesis tenemos un video nosotros no estuvimos ahí nosotros no tocamos esa cosa por ende solo podemos manejar hipótesis y entonces a lo mejor la hipótesis más creíble podría ser es algo que no fue fabricado por el hombre aventurarnos a decir que es una nave extraterrestre está medio medio aventado medio arriesgado así que después de estar jalándome los pelos y quedándome sin posibilidades chequeé un video de mi amigo César Buenrostro su canal es EvidenciaX les voy a dejar por aquí igual para que se suscriban y él lo descubrió bueno por lo menos tiene la prueba contundente de qué es esa cosa porque se nos cuando nos empezamos a estresar de que no encontramos la respuesta lo más fácil se nos olvida la navaja de Ockham que es eso que cuando hay algo que no tiene solución generalmente la respuesta es la más sencilla que otra cosa fabricada por el hombre puede ir en el aire pero que no sea metálico lo primero que pudo volar el hombre los globos aerostáticos igual te pones a pensar en que alguno hubiera tenido alguna luz algún adorno así por la oscuridad haya engañado nuestro ojo para mí igual sigue siendo muy difícil pero luego vamos a otra cosa que igual también fabricó el hombre antes de que él pudiese volar los papalotes y a lo mejor tú amigo entusiasta del fenómeno ovni en este momento estés o enfadado o estés riendo y digas cómo va a ser un papalote pues sí efectivamente hay papalotes que tienen leds que tienen lucecitas y cuando los pones al aire se pueden confundir y pueden tener exactamente esa forma como es generalmente un papalote igual con forma de B como se ve el ovni de Kaeli y ahora hay otra prueba contundente hay un video hay un video de un noticiero porque este caso de los papalotes que se han confundido con ovnis ya había pasado y en el video que también les voy a estar dejando en la descripción aparece el dueño de un papalote pidiendo disculpas por haber espantado a una comunidad porque en la noche él puso el papalote a volar con las lucecitas en teoría él hizo ese papalote y parecía un ovni y cuando tú checas y comparas los dos videos efectivamente eso que se ve en el ovni de Kaeli es un papalote aquí está en la descripción amigos lo vuelvo a decir con voz en off porque se me olvidó mencionarlo ya lo había dicho antes pero lo voy a repetir como conclusión nosotros no estuvimos ahí nosotros no sabemos dónde fue eso la conclusión más satisfactoria que yo encuentro es la versión del papalote no sé a lo mejor tú piensas que el ovni que parecía papalote se ve mucho más claro que el ovni de Kaeli pero eso no no lo desacredita más bien lo corrobora más digamos vemos que el del papalote estaba mejor hecho que el que llega a ver Kaeli pero repito esto no es la verdad absoluta porque no tenemos las pruebas las evidencias necesarias para tal cual probar qué era eso yo hice una pequeña labor de investigación para todos ustedes que querían saber qué era lo que había pasado con este ovni y esa es la conclusión a la que yo estoy llegando una conclusión simplemente viendo vídeos simplemente investigando las características de algunos objetos voladores y y ya no se puede hacer nada más se tendría que contactar a Kaeli para que nos llevara al lugar donde ella grabó el ovni y de ahí realizar una investigación de campo en los lugares más más altos de de la zona para empezar a checar pero eso sería muy muy complicado no creo la verdad que se pueda hacer a lo mejor alguien más grande como Oxlack si se podría poner en contacto con ella y de hecho yo lo lo animo a que trate de comunicarse y y pues él pueda llevar una investigación mejor que sería una una de campo y bueno pues continuamos si tú consideras que no es un papalote que es una nave extraterrestre con respeto ponlo aquí abajo si el video te gustó dale like compártelo y suscríbete suscríbete también a mi canal independiente I go you destroy distroving ahí subo videos con contenido parecido al de Kale y precisamente de bromas de chistes solo que mi humor es un poco mucho más negro y bueno te espero ahí te espero ahí ahí subo dos videos por semana aquí subo tres videos editos por semana bueno amigos por mi parte eso sería todo gracias por ver el video yo soy I go you destroy muchas gracias de chistes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.